No voy a contarle en ningún modo. Una puntualización extraordinaria, Capataz. No sé qué haría sin ti. ¿A quién más vienes a adular en el día de hoy? ¿Tal vez a Aurorita Castro? ¿A Raimundo? Aún estando lejos de adularle, ha dado usted en el blanco. Es de Raimundo Ulloa, de quien vengo a contarle. Sé que le gusta estar informada de cualquier novedad concerniente al de Ulloa, así que... Habla y deja de marear la pérdiz. ¿Qué pretende hacer ahora ese simple contra mí? Contra usted nada en absoluto. No van por ahí los tiros. ¿Por dónde entonces? Raimundo vuelve a sonreír, señora. Recién le he visto en la casa de comidas, de buen humor, chanceando con Matías, la familia y... Y con todos cuantos le salen al paso, en una palabra, feliz. ¿Feliz? Raimundo Ulloa. Como si no tuviera un solo problema en este mundo. Pensé que le gustaría saberlo. Puedes retirarte, Mauricio. ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Esto es un error, Francesca. Lo es. Pero ha sucedido. Decidiste abandonarte a la locura. Gocemos de ella. Si por mí fuera, te seguiría hasta el infierno con tal de gozar de tu abrazo. Pero... Maldita memoria. Olvida que estuve aquí. Olvídate de mí, Francesca. Olvidarme de ti. Ni aunque mil años vivo. Olvidarme de ti. Olvidar a la Puebla a ver el cinematógrafo. Pues no, no. Alfonso y a mí al principio nos extrañó su reacción, pero después pensamos que como nunca ha estado en el cinematógrafo, pues no sabe lo que le depara. A esa edad ver una película tiene que ser algo impactante. A nosotros el invento ya nos ha llegado mayores, pero para él tiene que ser una experiencia imborrable. Ya veréis cómo vuelve a encantar. Candela, ¿te has hecho baño? Sí, mamiaja. Al ir a cerrar la puerta de la confitería me he distraído y me he golpeado el dedo. Nada, ya pasará. O no. Si te lo acabas de hacer, quién sabe si es una rotura o una contusión. Lo mejor es que le dé aviso de inmediato al doctor Lucas para que te examine. Es usted un cielo re inmundo, pero de verdad que no hace falta. Que con usted que venía solo a daros aviso como campechana que soy. Pero es que vuestra indiferencia es de traca, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí detenidos sin cumplir las normas? ¿Cinco? ¿Diez minutos? Pues como si llevásemos diez años, Dolores. Aquí la única que infringe las normas es usted viniendo a meterse en conversación ajena. Eso, Dolores. Así que váyase a encordiar a otra parte, por favor. Bueno, habráse visto. O se dispersan. Ocurse inmediatamente una denuncia que juro que va a ser de horda, hombre. Pues yo sí, yo me voy a dispersar como semilla que lleva el viento. Pero no porque usted lo diga, sino porque yo quiero, como es natural. Voy a avisar al doctor Lucas para que te examine. Se agradece, aunque no sea necesario, remundo. Mira, uno menos. Doña Francisca, qué bueno verla por aquí. ¿Y qué hace ahí parada? Piérdase, Dolores, usted y sus normas. Pero, pero, pero... Y digo yo, Dolores. ¿No debería haberle cursado también denuncia a doña Montenegro por estarse ahí tan quietecita? Talmente. Pues que acaso usted utiliza doble rasero. ¿Se pueden callar? Que la señora está exenta de cumplir las normas de buenos modales. Si ella es un buen modal en sí misma.